Muy buenas Pokémaster, yo soy Chipiquín, estamos en la cuenta de Susan Oret y va a lanzar a por el Sherlock Holmes, Maximus y vamos a la cañita al perrito. Buenas Susan Oret, ¿cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas. Vas a la caña, ¿no? Vamos a por el perrito. Venga, pues dale. Cuando quieras, todo tuyo. Tiene 78.000 gemas de pago, de pago, no, perdón, de free to play, eh. O sea, puede hacer pity perfectamente, pero no la intención. Ojo, primer tiro. Primer tiro, cuidado, eh. Que empieza fuerte. Se te escucha un poco raro, ¿vale? Pero no pasa nada. Vale. Está un poco fuerte el sonido, vale, perdona, Doni. De bajo volumen. Dale, Susan Oret, cuando quieras, sigue. Vamos allá. ¿A qué? ¿Quién va a tener? Dime que le sale a la primera. Oh, oye, pues mira. No sé si lo tenías ya. ¿Chesnaug? Ah, lo tenías. Bueno, no está mal. Para que te salga una mierda, eso está bien. Oye, de blanco. Uh-huh. Vale. Bueno, primera multi. No está mal. Tablo de nivel 2. Segunda multi de máximo. Venga. Aquí no hay brillo. Esquipeamos. A ver. Ahí, esta es muerta. Esta es muerta, chavales. Tercera tirada. Aquí ya sacaban los premios. Lo ideal sería sacarlo aquí. No hay brillo. Esquipeamos. Ojito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nada, muy bien, eh. Muy, muy bien. A la tercera. De locos. ¿Algo más? Perfecto. Pues ha salido perfecto. Tres tiradas, tres premios. Y le sale su Stoutland. De locos. ¿Pásate algo más? Sí. Por Latias. Por Latias. Vale. Pues venga. Cuando se te escucha como si estuvieses... Metido dentro de un cubo. Pero bueno, tírale. Como se pueda. Yo voy comentando. Calentada. Se está haciendo un romago. Va por Latias. Creo que ha dicho. O Latios. No. Creo que ha dicho Latias. Esquipeamos. Muchas gracias, Doni. Regalando una sub para Leticia. 87 ya. Doni. Prepucios. Besito para ti en el prepucio. Muchas gracias. Qué grande, dice Chiter. Gracias, Doni. Ojito, que tenemos brillo. Gracias, Doni. Como siempre, una estatuita que acierta por aquí. De verdad. Te lo agradezco de corazón, tío. Gracias por apoyar tanto el canal. Venga, esta sub te va a dar suerte, Susan Oret. Grande, Doni. ¡Vamos! Ah, no. Este es Latios. Este es Latios. ¿Cómo vas? 2-5. Vale, vale, vale. Bien, bien. No está mal tampoco, eh. A ver si sale la parejita. Gracias, Doni. Muchas gracias otra vez. Bueno, empieza fuerte, eh. Empieza fuertesito. Oye, mira. Un clink-clank. ¿Lo tenías? ¡Oh! Ni tan mal. Bien, bien, bien. Bien esa cromo, eh. Bien esa cromo. Esa cromo entra muy bien, chicos. Esa cromo entra muy bien. Oye, pues mira. A cromo y Latios 2-5, eh. Hay que decir que el tablero de Latios mola mucho a nivel 2, a nivel 3 y demás. Vale, ahí tenemos otra. Esta parece muerta. Esta es muerta. Bueno. Esta sí muertesita. Vamos a por otra. Aquí hay brillo. Aquí hay brillo, chavales. Sacará Latios o Latias. Esta vez. ¿Quién será? ¿El macho o la hembra? Vamos allá. Vamos. Vamos. La parejita, chavales. Falta la parejita. Falta la parejita. No me acuerdo como era el fondo. Creo que era así como con muchas luces. Había un arcoiris, creo. Había un arcoiris en el fondo, eh. ¡Otro Latios! Se lo sube a 3-5, eh. Cuidado, eh. Le sale la pareja. O sea, le han salido dos Latios y cero Latias, eh. Está buscando Latias. Cuidado, eh. Que puede sacar la cuarta copia. Que puede sacar la cuarta copia. De Latios. Había un 50% posibilidad y... Uf. Ahí está Lífeo. Oye, mira. Lo sube a 5-5 por el máximo. ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Yes! Oye, le ha salido muy bien, eh. Porque ha salido a 3-5 Latios y 1-5 Latias. Más King Clan. Le ha salido muy bien, eh. Enhorabuena, Susan Oret. Te ha salido perfecto. Le ha salido muy bien. De locos. ¿Cómo? No te escucho. Susan Oret. Se escucha muy, muy raro. No sé si vas a hacer algo más. Sí o no. Di sí o no. Estamos listos. Qué suerte. Ya está, ¿no? Vale, vale. Creo que he entendido que ya está, ¿no? Que ya está aquí. Enhorabuena, Susan Oret. Ya está, sí. Perfecto. Pues chicos, ahí está Susan Oret. Le ha salido bien, bastante bien la jugada. Ha sacado muy rápido al perrete. Y ha sacado, han subido el tablero máximo. Bueno, a 3-5. A Latios. Ha sacado una Cromo que no tenía. Y aparte saca la copia de Latias que estaba buscando. Mejor imposible. Así que enhorabuena, Susan Oret. Ese like. Suscríbete para más. Sobre todo en la descripción. Carta de Pirik. Y mi nuevo canal en la descripción. Nos vemos con más Pokémon Master. Susan Oret. Enhorabuena. Let's go. ¡Suscríbete al canal!